Música Con el propósito de fortalecer la estructura de los desayunadores escolares, la titular del DIF estatal, Magdalena Ojeda Arana, entregó equipo e insumos. El día de hoy entregaremos apoyos que corresponden al sector de programas a cargo al sistema de Michoacán, que se encuentran directamente relacionados con la participación comunitaria y la organización local. Sabemos que se queda en las mejores manos, porque será directamente la población quien se haga cargo de darle una utilidad para beneficio propio de sus familias. Así, tras entregar insumos para proyectos productivos y materiales para mejorar vivienda y la comunidad, estableció. En este momento vamos a hacer entrega de programas que competen a desayunadores escolares, a espacios de alimentación, encuentro y desarrollo, proyectos productivos, medicina alternativa y también de comunidad diferente. De tal forma, Teodora Vázquez Arroyo, al hacer uso de la palabra, indicó que con una inversión de 3.9 millones de pesos se beneficiará a habitantes de 17 comunidades de las regiones Costa y Apatzingán. En este día haremos entrega de dotaciones de equipo para la activación de 9 proyectos productivos de la región Apatzingán y 10 de la región Costa. El propósito de estas acciones es incentivar la economía familiar y el autoempleo en zonas marginadas del Estado. Refirió también que con la entrega de este equipo se activarán 19 proyectos productivos que tienen que ver con implementación de molinos, panaderías, talleres de costura, carpintería y procesadoras de pescado, entre otros. Los proyectos que se entregan son panaderías, talleres de costura, molinos de mixtamal, carpinterías, talleres de industrialización de pescado, entre otros. Todo ello con una inversión de 820 mil pesos. Reportó para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo.